Tenemos varias adhesiones, como les decía en un principio, una de ellas nos llega desde la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Quilmes. Dice Quilmes, 16 de mayo del 2009, doctor Juan José Mussi, señor Ariel López. De mi mayor consideración, por la presente y por su digno intermedio, felicitamos a la Municipalidad de Berazategui por la inauguración del Complejo Museológico Roberto de Vicenzo, que desde hoy será un nexo entre la cultura y la comunidad que comenzará a utilizar sus instalaciones. Recordamos con sumo agrado la inauguración de este museo en mayo del 2006 y hoy lo vemos transformado con mucha alegría en Complejo Museológico. Bueno, buenas tardes a todos. Muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Yo siempre voy a hacer un discurso descontracturado porque uno viene sufriendo las inauguraciones de días antes. Yo les comentaba recién a unas chicas compañeras que si pensaban que los hombres no sabíamos lo que era el trabajo de parto, estaban equivocados. Y es más, sabemos lo que es la cesárea, porque para colmo a las inauguraciones le ponemos 20 días antes, fecha y hora, y no hay vuelta atrás. Así que ya están sabiendo que los que tenemos esta responsabilidad sabemos lo que sufren ustedes. Siempre me gusta empezar, por lo que más me gusta hacer, que es agradecer. Y quiero agradecer, primero en un agradecimiento general a todos, sin excepción, a los que tuvieron responsabilidad en lo que hoy vamos a inaugurar. Y que vamos a terminar de inaugurar el día 30. Y después les explico por qué. Quiero agradecer a todos mis compañeros de gabinete porque cuando se trabaja en un emprendimiento como este todos aportan lo suyo. Las distintas secretarías. Desde cuando se pone un médico, la Secretaría de Salud, cuando está ceremonial, la Secretaría de Ceremonial, cuando el gobierno nos pone las chicas para que vayan casa por casa entregando las tarjetas. Así trabajamos. Y les quiero pedir disculpas a los secretarios porque están ahí y no los sentaron. Y de eso me siento yo responsable. Así que mil disculpas. Y muy especialmente a un hombre que tuvo mucho que ver, que fue gestor de parte de los fondos que estuvieron acá a través de alguien que hoy no va a estar y que va a estar el día 30, que es la doctora Giannatasio. Me refiero al doctor Remo Salve, que está ahí. Gracias, Remo. Y gracias a todos. ¡Gracias! 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 Y por eso lo hicimos. Pero como va a haber otro aditamento hoy, que se va a premiar el día 30, que lo van a ver ustedes cuando inauguremos el Salón de Usos Múltiples, vamos a tener una segunda fecha para poder inaugurar lo que nos falta, que es la iluminación exterior, la iluminación del edificio. Este, que son las clásicas humoradas de Roberto, ¿no? Y aquí comenzamos a lo que es propiamente el Museo del Golfo. Pero dijimos que íbamos por más. Esta casa tiene un valor agregado histórico, ustedes saben que perteneció a la familia de Lucio B. Mansilla. Que los frisos cerámicos que tiene la casa y todo lo que adorna en cerámica alrededor lo hizo Fernando Arranz, que fue el fundador de la Escuela Argentina de Cerámica. Entonces dijimos, para acompañar la casa, perfeccionamiento cerámico, vengo de algún virus que no sé cuál es, pero que me tuvo maltrecho y... No, no tengo remedio, dijo el doctor, así que... ¿Qué dijo? Que estoy grande. Porque me pregunta el periodismo, quiere saber. Y les decía que... Dijimos, bueno, entonces vamos a usar la mecánica que puede usar un municipio, y esto lo explicamos siempre con el Intendente. Los municipios no podrían tener en funcionamiento a lo mejor tantos museos si no usaran su imaginación. Somos un municipio, cobramos tasas por alumbrado, barrido y limpio.